Saludos mi gente, estoy aquí con el Jonesy For the World Baby Y yo con el maestro de maestro de Colombia para el mundo Diego Gale Y les queremos presentar lo nuevo La nueva producción musical que viene con una propuesta excelente Aquí está Gran Voz y bueno, estamos poniendo todo el granito de arena Para que ustedes gocen y disfruten de esta gran producción Porque verdaderamente es para ustedes, para el pueblo Para todo el público que le gusta la buena música Se lo dicen Diego Gale y Jonesy Y gracias por la invitación del maestro Diego Gale Para todos ustedes, siguiendo el legado que él me encomendó Lo nuevo, úsalo ahí en internet, en el YouTube ¡Vaya gozando! ¡Vaya!